Próxima estación, próxima estación, next station Todavía no está ni la puerta Así que, imagínate 17, 18, 28 y 29 ¿Qué estás viendo? Sí ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? este hotel nos lo recomendó Ana de Lovely Scotland pero también es el que habíamos mirado nosotros de hecho y bueno, pues aprovechamos para cogerlo por eso porque estaba bien de precio nos lo había recomendado Ana y además es el que habíamos seleccionado nosotros también y es muy chulo o sea, muy muy completo y esto Gabriel, y esto tienen enchufes tienen enchufes europeos mira que guay USB es directamente, sí, sí y aparte de esto es que la recepción ha sido súper chula bueno, aquí tenemos vistas que tengo que ver, ¿a qué? porque eso tiene que ser algo mira, tenemos unas vistas muy monas, la verdad y cuando hemos entrado la recepción es chulísima pero es que aparte, cuando hemos entrado en la recepción al hacer el check-in al ser nuevos clientes te hacen girar una rueda que Gabriel no me ha grabado pero bueno te hacen girar y te tocan premios y he ganado un desayuno y aparte el chico nos ha dicho que nos invitan a un cóctel también, así que muy guay la verdad es que este hotel muy muy chulo así que vamos a refrescarnos un poco porque pensábamos que hacía frío pero yo voy camachil o sea ya sé que esto es desagradable de ver pero por si tenéis que venir en estos días a Escocia que sepáis que hace calor hace directamente calor yo voy con una camiseta de manga corta y un jerseycito fino y estoy sudando la gota corta así que frío no hace Gabriel va completamente empapado del calor que hace pero bueno vamos a refrescarnos un poco y nos ponemos en marcha porque no tenemos mucho tiempo vamos ya nos vamos a la Royal Mile a hacer ya un montón de cosas así que nada pues os iré grabando pero oye fantástico porque nos hemos traído el adaptador pero que guay es súper completo es que mira tiene USBs al lado de cada mesita bueno mesita de noche y el lavabo está súper bien es ducha pero muy bien y también muy guay que tiene evidentemente el hervidor de agua para hacerte un café y un té si lo prefieres muy bien pues vamos a ponernos en marcha ¿qué es este hotel? ay me está viendo por la cámara de hoy party time fan play moxie ay mira ah look up ya lo había hecho que se te ha caído ¿verdad? todo muy bien no las había buscado porque digo a ver si me las encuentro y acabamos de llegar y le digo estas son las escaleras de one day lo subimos un momento si claro me encanta y mira lo que tenemos ahí estoy emocionada por unas escaleras el bar que está aquí el otro día haciéndose la foto de algo es que te la enseñé pues te mirá el musgo bruy un momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a entrar y nos lo estamos encontrando todos sin necesidad de ningún mapa. Aparecen las cosas. Gracias. Vamos a ver el merch. Estamos aquí en Bertis. Gabri está comprando las entradas para la Libro. Que iremos mañana y yo venía aquí específicamente a probar un postre. Pero ya que estamos vamos a pedir el Huggies que aquí también lo tienen deep fry. Y vamos a pedir también la salchicha de cerdo que también es deep fry. Que son los especiales. Así que a ver qué tal. Está rica. Muy rica. Es muy suave. ¿Por qué te has pedido este inolong? Dale un filtro. La otra que te ha dicho. ¿Vas a ir probando diferente? Sí. Pues probad una. Bueno, ¿por qué no te coges algo que te gusta? Hombre, que esto lo quiero probar. No hay de Escocia sin probar el Huggies. Ya, a ver. ¿Y lo goles? Pues... Juggies. Se llama como los pañales, ¿no? Es fuerte, por eso. Es bueno. El deep fry está muy bueno, ¿eh? Y no es nada aceitoso. ¿Bien? Está rica. Es de cerdo, pero está muy clarita, ¿eh? No, está buena. Lo que es el relleno. El Huggies ha triunfado con Gabriel. Pero sabe mucho en ortilla, ¿eh? Nada más me dices que es una morcilla, no lo creo. ¿Te gusta? Debo decir que es una morcilla, pero está muy buena. Es que es... No sé cómo explicarlo, pero es como cremoso. Sí, tiene como más cuerpo. Yo creo que se nota como el hígado, que le da como una cremosidad. Quizás la morcilla nuestra es más seca. Es como que se desmembran. Y esto está buenísimo, ¿eh? Esta salchicha de cerdo es la mejor salchicha. Perfecto. Deep fry marx. Está boteando por la parte de abajo. Está boteando por la parte de abajo. Está boteando por la parte de abajo. Yo estoy hasta arriba. Tienes que probarlo. La quesería. ¿Quieres entrar? A ver. Entramos a ver si lo tienen, Gabri. Hicieron mini botellas. Qué chula la bici fuera también. Que se puede entrar y todo. Está un poco roñosa, ¿eh? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya tierra. ¿Detagnó? ¿Ay o sí? Yo creo que me abstraction. ¿Get short? Oh, que las atropellan Sick Que vaya a escupir Porque me lo ha dicho Madre mía, de verdad Si no sabes de qué va esto Mira, yo te lo digo Aquí la Ana nos lo explica El mosaico del corazón en el suelo Es un recordatorio del lugar Donde antiguamente se alzaba el cadalso Y el edificio donde se pagaban los impuestos Si veis que alguien escupe ahí Es una señal de desprecio por el lugar Y una curiosa forma de conjurar la buena suerte He visto a una señora que la ha hecho Bueno, por eso la he hecho yo Pero era loca Bueno, es igual ¿Qué más tienes que contar de aquí? De las ángeles catedral Yo toda la información que manejo Es de Ana Sin ella no seríamos nada Fue en clave en el desarrollo del presbiterianismo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 El agua la tengo yo. Ay, si no queda. Dios mío, Gabriel, ¿me queda algo? Mira, el avión. Mira, mira, mamá. Mira el agua, Gabriel. ¿Cómo no va a quedar? Está vacía. Venga, a ver. ¿A qué la tienes tú? Dos o de ellas. Ah, pero ¿y dónde está? Aquí. La tengo yo. Pues no la tienes en los bolsillos de botellas, ¿eh? Aquí tengo sed. Estamos ahí abajo. Estamos ahí abajo. Ten cuidado, ¿eh? Sí, te iba a decir que parases tú, porque no parabas. Sí, pero tú en vida de demonios. Sam human. ¡Abre, calla! Sam human. ¿Ves al Sam? No. 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 ¡Gracias! ¿Qué tal te lo pasas, Gabriel? Yo muy bien. Pero ahora me has llevado a Atenas, no sé en un momento, ¿no? Sí, a gusto. ¡Gracias! ¡Uy, que me caigo, por Dios! ¡Uy, qué guapo, por Dios, Gabriel! De verdad que no se puede aguantar tanta belleza, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Hay gaviotas? ¡El terror! ¡Oh, Dios mío! ¡Que están sobrevolando, Gabriel! ¡Cuidado, que en esto hay muchas piedras! Gabriel, estás muy preocupado, ¿eh? Sí, estoy muy preocupado, porque por de esos guiris que con una foto se mató. Oye, de verdad, ¿eh? Pero, pero, ¿por qué esa? Yo te acabo de decir un piropo y tú me dices aquí cosas horribles, ¿eh? ¡Dios mío, la gaviotas! ¡Uy! 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 Mira un T.J. Maxx, Gabri. No sé lo que es. Unos almacenes. Un T.J. Maxx. Mira. Música en directo de Gabri. Música en directo. Gabri se ha pedido la Highlander. El pepinillo ahí. Coronado. Tiene una pinta, ¿eh? El chico canta súper bien, además. ¿Qué tal esta cerveza, Gabri? La cerveza, ¿qué tal? ¿Tiene Huggies la hamburguesa? ¿Te has pedido una que tiene Huggies? No lo había leído. Los de arriba son Huggies. Madre mía, te han dado... Te han gustado, ¿eh? Los Huggies. Ella, Marta. Just a tener leído. La memoria. We don't need... Anything for anyone... creo que es el primer momento del día que tengo frío ay mira qué bonito eso lo han puesto con las lucecitas sabemos a dónde vamos bueno vamos a ir tirando porque ha empezado a hacer frío y además pone que va a llover aquí es donde hemos cenado nosotros queríamos ir al pub de tdx pero estaba llenísimo y este es el que nosotros queríamos ir el ddx que nos lo había recomendado ana también pero estaba lleno verdad gabriel ido mal así que vamos a ir tirando al hotel a ver si llegamos a tiempo de entrar al tesco y y pillar alguna cosilla de repente nos hemos encontrado con breudon estas son las cervezas escocesas que yo le compro al gabriel en el cuarto inglés bueno yo ya estoy en la cama me he pegado una ducha y nos hemos puesto ahí true crime true crime escocés bueno no sé si es escocés gabriel esto será de UK estamos agotados hemos hecho 20.000 pasos pero es que hemos subido una colina también yo estoy ahora ya afónica y además es que ahora sí que ya hacía frío por la noche nos ha empezado a llover también y yo ya estaba cansadita cansadita además mañana tenemos el tour de Outlander y no quería acostarme muy tarde de hecho mañana yo creo que sí que nos acostaremos un poco más tarde porque tenemos no sé si os lo he dicho antes pero nos han invitado a un cóctel en el hotel pero ya lo haremos mañana por la noche porque como yo me tomé un cóctel bueno yo no bebo alcohol lo voy a probar pero no me lo voy a poder beber entero y y no quiero es que imaginaros que me sienta mal no quiero poner en peligro el tour de Outlander así que nada vamos a descansar ya y pues nada mañana más costas buenos días bueno día 2 mirad el tiempo de verdad yo no sé si es que nosotros estamos llenos de fuego o algo como el Charmander pero son las 7 de la mañana y vamos yo hoy con un jerseycito que es el que me había reservado para este día y una camiseta de manga larga Gabriel la manga corta y sudadera y es que no hace frío soy yo que estaba acojonada de verdad del frío que íbamos a pasar aquí en Escocia y para nada no sé si es un microclima que hemos pillado nosotros pero bueno acabamos de salir del hotel y vamos camino al tour y al tour que vamos a hacer con viajar por Escocia el tour de Outlander el que os enseñé en el blog el último blog creo de la Casa de Camo vamos a hacer un tour de 10 horas y vamos a entrar en la Libroc estoy muy emocionada Gabriel compró las entradas ayer de la Libroc y ya lo tenemos así que ¿qué tal Gabriel? este frío que no se puede soportar el frío de Escocia pero bueno vamos a ello bueno y justo al lado de nuestro hotel aparte de unas gaviotas terroríficas que están aquí arriba está esto que pone que era el mercado de carne de Edimburgo y han conservado solo como la fachada esta está muy chulo la verdad este barrio está muy bien ¿verdad Gabriel? la verdad que el hotel recomendadísimo y la zona también ayer vinimos por la noche y muy bien estamos otra vez en el mismo sitio que ayer porque es que literal es el mismo camino y hoy las escaleras están vacías las de One Day estamos entrando ya en la Altan bueno Gabriel y el castillo ¿eh? todo esto ayer estaba a petar de de hecho íbamos diciendo uy que poca gente hay aquí y cuando llegamos a este trozo estaba a petar pero claro es que son las siete y media de la mañana todo iba bien el camino había sido muy satisfactorio y dice hay que ir por ahí madre mía la puestecita y a ver cómo cruzamos yo es que creo que no se aprecia realmente lo empinado que está esto mira si están ahí Gabri las oficinas está súper empinado esto pero hay que ir a la oficina ah hemos quedado en un sitio pero mira aquí está viajar por escocia punto com estoy recuperando el aliento aquí están las oficinas pero hemos quedado más allí así que vamos allá y configura el tour para todo el mundo para los fans de Hollander y también por los que venís por amor porque además de no sólo de ver los escenarios donde se grabarían las escenas de Hollander sino también esos escenarios son escenarios historiadores son de la historia de la historia de Escocia ya que por eso no os preocupéis los que venís por amor intentaremos también ponerlos contentos hacerlos contentos habéis visto todas las temporadas perfecto porque iremos sobre todo la primera la segunda ese es un pequeño castillo que está a las orillas del ciordo a orillas del río ford y que ahí es donde se grababan las escenas de la del fort william os acordáis del fort william se le pone la espalda como un mapa a nuestro Jamie su padre moriría un ataque al corazón los acordáis bueno pues ahí veremos por fuera como es el castillo ya veréis que se abre claro es muy muy bonito ya estamos en Blackness vamos a ver dónde azotaron a Jamie y a ver esa escena te gustó ¿eh? que le gustas a ese mismo ay se ve tal cual es Gabriel ay se ve chulo madre mía señoras que llegan a Blackness ojalá estuviese aquí el Jamie como estaba en esa escena con el ki sobre el ki el puesto a ver a ver el que se veía el otro ah se veía el otro ahi se veía el otro a ver ay que se veía el otro la verdad es que bonito ¿eh? y el entrar a ver te ha costado esto que te estoy grabando parece un juego de ordenador si cuando lo grabas así pareces un personaje de forma jugable si encima cuando vas haciendo los zooms 4 5 6 6 Impresionante El castillador leque Primer escenario grande del día Es que encima ha sido llegar y se ha despejado el cielo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que en realidad es una casa también del siglo XVI Que lo tendría en una casa que compraría Alexander Drummond y su mujer Marjorie Bruce Que Alexander Drummond era un mayordomo de un noble escocés ¡Qué maravilla! 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 Creo que voy a llorar Estamos en la libra Voy a llorar Aquí a la izquierda Gabri está el palomar Porque si te acuerdas, en las últimas temporadas, ¿te acuerdas? Dios mío, Gabriel, estoy llorando ¿Quieres una foto en el caro, no? Sí, quiero una foto en todas partes Dios mío, Gabriel, no me lo creo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El palomar por dentro da un poco de miedo. Son dos estancias separadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hemos visto a Jamie, pero hemos visto a Andy, que también está muy bien. Bueno, Gabriel, vamos a comernos un desayuno escocés típico. La gente está mirando al castillo y nosotros estamos comiendo. No, porque tenemos mucho tiempo y yo he visto que aquí tenían el desayuno típico escocés, que no había mucha gente y digo, esta es la nuestra, Gabriel, en un pueblo perdido de Escocia. Hemos conseguido una tarta de chocolate, homemade, que la han mirado mal. Bueno, he preguntado si era casera y creo que ha resultado una ofensa. La escocesa un poco más y le corta la cabeza. Es un sitio muy peculiar, pero como, bueno, aquí pone, que es el café más antiguo creo que ponía, ¿no? Ahí lo he leído en algún sitio y ahora no sé. Estoy muy nerviosa todavía. Leído en algún sitio. Por ahí lo pones y lo abres seguro que no. En la prensa. Y es un sitio como muy particular, muy chulo, la verdad. Y entonces yo le he pedido una Coca-Cola cero, pero se ve que no tiene. Y me he pedido una Diet Coke que hacía años, trienios, que no me comía una. Bueno, no me tomaba una. Y está rica, ¿eh? Es diferente. El sitio es trinísimo, realmente. Eh, que tienen hueve, ¿eh? Mira, sí. JJ Bakehouse y Barth Learn. Están hechos de otra pasta aquí, a ver. Mira, las viste, bonitas, ¿eh, Tamu? Bueno, hemos pedido el full Scottish breakfast. Y yo me he pedido la tarta, por supuesto, pero no. Es que no me parece. Yo me tengo que pedir tarta. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, vamos a decir lo que tiene, ¿no? Esto, ¿eh? Tiene. Es este de aquí. Salchicha, bacon, huevo frito, las alubias, el black pudding. Que será este, me imagino. Este será el Huggies, me imagino. Huggies, el potato scone. Y... Te lo sirven con tostadas. Perfecto. ¿Qué tal está Gabriel? Muy bien. ¿Te gusta el esmurza de forquilla? Este es el black pudding, yo creo. ¿Qué tal? ¿Bien? Se parece mucho, ¿eh? Este sí que yo creo que es más como una morcilla. Sí, sí, todo esto es que se parece mucho. Este te va a gustar a ti. Es crujiente. Está tostadito, crujiente. Pero el Jalice, que a mí también me ha gustado el Jalice. Este Jalice está buenísimo. Está muy rico. Muy rico. Mira, ahora voy a probar hasta el lactobio. Sí, está rico. Ah, pues está bueno. Sí. Está muy bueno, chico. ¿Qué tal es la tostada? ¿Qué tiene esta mantequilla? Está calentita la mantequilla. ¿Quieres tú para gota tostada? Te dejo la mitad. Déjame la mitad. Vale. Te dejo la mitad, ¿eh? Vale. Me encantan las tostadas con mantequilla. Tú es que en realidad eres muy british, ¿eh? Aunque esto es scottish, ¿no? Pero bueno, al final... Yo soy de donde me de comer, Jalice. Sí, ¿eh? Es mantequilla con sal. Está buenísima, Gabri. Ah, es de la de sal. Es de la de sal. Está buenísima. Me encanta. ¿Ves, Gabri? Están todos dando vueltas. Nosotros aquí... Eso es lo que te iba a decir. Has llegado a tu esencia. Esto es lo que te pasa a ti, ¿eh? Normalmente. Que está todo el mundo ahí corriendo para ver el monumento. Y tú... Yo lo voy a ver. Yo el monumento lo voy a ver. Pero el scottish breakfast me lo voy a zampar. Me lo voy a zampar. Porque la gente se iban a comprar un sándwich del Tesco. Y yo no como esto. Colaborando con la economía local. Es importante. Sí, muy importante. Muy importante. Y si luego te beneficia, pues eso que te llevas. Pero yo lo hago todo con la economía local. Delicioso. Delicioso. Está muy bueno. ¿Cómo lo habrán hecho? Tendrá el libro de las recetas. Está bien. Está buenísimo. Yo vendría aquí a desayunar cada día. A merendar. A tomar algo. Sería cliente. Te voy a guardar un trozo de la brilla. No hace falta. Mira, este trozo que está muy completo, te lo guardo para ti. Porque además es el último que queda marmolado porque me lo he comido todo. Está muy rico. A ver si lleganme un trozo de caldo también. De otra. No, tenía una confetti cake. Ah, no sé qué hacer. Está todo muy bueno. Bueno, vamos ahora a otro escenario Outlander, que es el Linlit Go. No se puede tener suerte en todo, Gabri. A veces la vida te da y te quita. Nos ha dado Andy de Highlander y nos ha dado el castillo en obras. La entrada es chula. Hombre, el enclave la verdad que es precioso. Este es el log que ha dicho él, ¿no, Gabri? ¿Qué? Señora, que estoy grabando. Señora, que estoy grabando. Super realista este juego. Super realista este juego. Y esta es la cocina. ¿Tú para qué crees que es, Gabri? ¿Para secar carne o para secar personas? Aquí, Murtak le corta la cabeza al Sandrigam. Gracias. 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 Mira los moldes. Son como los de Nordic Ware, Gabri. Pero estos deben ser auténticos. Gracias. 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 Castillo de Lioj Cada vez que llegamos Sol el sol Castillo de Lioj ¿Puedes comprar tickets? Bueno Gabri, ¿qué opinas de que la audioguía del Castillo esté narrada por Sam Hewan? Pues que vamos a ir directamente a eso No hombre, vamos a verlo en todo que lo de Monty Python también está guay Está narrada por los actores de Monty Python y por Sam Hewan ¿Por qué no? Porque la horror ¿Cuál es su cabeza? ¿Cuál es su cabeza? Ah, a dor Unchsel Ah Mue Gracias. Lauri, ¿me haces una foto en la cocina por mí? Gracias. 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 Entonces empiezan a hacer maniobras para que los católicos empiecen a coger puestos de poder cerca del rey. León, rampante, que bueno, antes estaba coloreado y el león rampante se diferenciaba de león rampante inglés porque el león rampante escocés tenía la lengua de las uñas azules. Le agradecemos para sentar más. Los caballos y Cadander House. ¿Sabríais llegar al bus? Sí. Sí. ¿Verdad? Y luego a la izquierda. Es difícil. Hay que hacer eso ahora. Vamos a las cinco. El camino está un poco empantanado. Caminando campo a través y están las marcas de herraduras. Yo al principio pensaba, digo, pero quizá Patronchos tiene alguien aquí. Pero no, no, es que son herraduras. Estamos en busca de la iglesia. ¿Dónde me llevas? Es de Cadena. ¡Madre mía! Ten. Veamos. ¿вигada? Temo. Mira. Vasco. ¿Vale? Tira. Tira la pierre. Tira. 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 Dios mío Por ahí estás desde donde está el arco Creo que se ve No sé si te subirías Pero yo por si acaso te aviso Menuda aventura Menuda aventura Menuda aventura Este juego hay que comprarlo Tiene una definición Mira los cuervos, parecen de verdad Jaime en la house ¿Qué nos puedes contar de lo inverosímil que es? Que no se manchen de barro Pero en cambio que se muevan de tiempo en las piedras Eso es bien Eso nos lo creemos Eso no lo ves claro Y merecidísimo, realmente Bueno, Eiffel, el que hizo la torre Eiffel ya dijo que era un puente Que era una maravilla de la técnica el puente este Es un puente inmensura A ver si tenemos oportunidad de que pase un tren y vemos Mira, si está pasando un tren Vamos a ver Vamos a poder comparar Y es un puente inmenso Y es un puente inmenso Realmente Es inmenso el puente Muy bonito Así está ahí Tres puentes, tres siglos Una cosa que me gusta mucho Siglo XIX Siglo XX Por el que pasamos Y a la derecha el siglo XXI Y los tres inaugurados por reinas Tanto el de la derecha como el que estamos pasando La gran Isabel II Ay, has visto lo de arriba Qué chulo que tienen hasta el reloj Eso no lo había visto No, 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 no No me queda No, no, no No me queda Me crié Como no, no Yo tengo A ver si han dicho Me ha traído un cargado Pero también he agarrado Vale Vale Yo lo he visto Yo lo he estado Arrastrando ahí a todo el día Y yo igual Esa mierda de iPhone No, no, no No, no, no No, no 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 ¿Está rico? Sí Al final han puesto también patatas Un verdurazo Mmm ¿Qué tal chingira? ¿Qué tal chingira? Estén muy bien No 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 ¿Qué tal señora? Estoy muy cansada. ¿Qué te pasa? Después de 20.000 pasos y por un parrizales estoy bastante cansada. Vamos a comprar regalitos para la familia. En pantalón corto y camiseta corta. Sí, ayer lo vi. Se parece mucho al que yo tenía, al Grissom, ¿te acuerdas? Y mirad el ukelele. Este ukelele les gustaría a las niñas. Bueno, nos vamos a tomar nuestro cóctel, que además hoy era diferente, porque ayer nos dijeron ginger y hoy era iced tea. Se ha dicho muchas cosas y yo no sé. No, este es iced tea con ginebra y sirope. Bueno, que es que eso es como azúcar, básicamente, porque el Sam lo usa mucho en esos cócteles. Perdone usted, que es de manchado. Ah, no, tranquila, sí, mira. Llevo todo esto lleno de vino. Las bambas son, pero milagrosamente no se ha manchado el sal. Me da ser limpia un poco. ¿En dónde? En la dama. ¿En la de esta? No, vamos a ver qué tal está el cóctel. Como no es muy grande, voy a tratar de tomármelo. A ver si no me da una pechusque. Son muy confiados en este sitio, porque no nos hemos identificado con la cara y nos ha dicho, sí, aquí tenéis. Pero yo nunca me aprovecharía de ellos, que son muy buena gente. Bueno, ¿qué, Gabri? He pillado, ching, ching. Slange. De verdad, los americanos, ¿eh? ¿Eran americanos? No lo sé, todavía no sé de dónde eran. Pero ellos han creído que yo era escocesa. Algo insólito. Está muy rico. Es suave, ¿eh? No tiene mucho alcohol. Porque creo que en la tusta mucho que yo. Pues ya creo que estoy borracha. Hace como... Desde aquel fin de año que me dio como cirrosis, bebiéndome un culín de gin tonic. Que no bebo. A ver, Gabri, que vomite negro, ¿eh? Eso fue muy fuerte. ¿Qué hará? ¿Tres años? Que no bebo. ¿Fue hace tres años? Antes de la pandemia, eso. No acuerdo. Bueno, en fin. Qué un gran día. Mira, en el hotel tiene un haggis. Escofres. Qué feo. Ah, cofres. Esto es de las cookies. Nunca los he probado. Bueno, yo he puesto huevos, las judías, las salchichas, juggies y bacon. Gabri, tú lo mismo, ¿no? Pero con un montón de juggies. Porque te encantan los juggies, Gabri. Te han gustado mucho, ¿no? Unas tostaditas. Y yo luego he puesto que tenían Nutella verdadera y había que aprovecharlo. Y esto es de lotus. Medio gofre, una tortita. Y luego tenían estas, estas, como rosquillas, ¿no? Porque no sé si son de canela. Bueno, estamos ya recogiendo que es nuestro último día. Estoy muy triste, pero justo acabo de ver. Es que ayer Isidra nos contó todo el tema de los puentes. Mira, ¿lo ves ahí? Donde esos cuatro tejaditos se ve el más nuevo. Ese era el más nuevo, ¿no? Nos dijo el arquitecto. Sí, ese es el más nuevo. Este es el más nuevo. El blanco, ¿no? ¿Era? ¿Hay tres? Sí, había el rojo, que era el más antiguo, ¿no? No, el rojo era el intermedio. Ah, ¿era el intermedio? Bueno, pues... El más antiguo es por el que pasamos. Ah, que sí, que nos dijo Isidra. A ver si se va a caer. Y sí, sí. Perdonad por la calidad de esta imagen, pero es que con la ventana que está con lluvia y tal. Pero yo creo que lo veis. No nos habíamos dado cuenta. Yo estaba ahí sentada cargando el iPhone y de repente digo, anda, pero si se ve el puente. Y me ha hecho mucha ilusión. Es que tenemos buenas vistas, ¿eh? Desde aquí. La verdad que este hotel ha sido una auténtica maravilla. Os lo recomiendo 100% y de precio no nos ha salido tan caro, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿A 130 a la noche o algo así? Sí, algo así. Como 130 a 140 euros la noche. Y está literal a 15 minutos como mucho andando. 15, 17 minutos como mucho. 20, depende de la velocidad de vuestro pasear. Y si es subida o bajada. Sí, si es subida o bajada. Pero en 15, 20 minutitos estáis en el castillo de Edimburgo. Que es lo que vamos a ver ahora. Qué bueno. Adiós hotel. Me da mucha pena. Me ha gustado mucho Escocia. Ahora en el desayuno. Edimburgo, obviamente. Pero Escocia en general. La gente, la manera de vivir de aquí. No sé. Ya os comentaré más. En algún otro momento. Porque ahora nos tenemos que ir. Pero estoy total in love de este país, la verdad. En el hotel. Este sistema de taquillas. Que además es gratuito. Y así. Que hemos hecho el check out. Pero dejamos este. Y nos vamos ahora al castillo. Nos hemos hecho las fotos del fotobús. Pero como somos un poco viejunos ya. La primera no nos ha salido bien. Igual las otras también. Gabri, hay que subir estas escaleras, ¿no? No sé. Estoy mirando a ver. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Bueno, hemos llegado aquí. A lo alto del castillo. Hemos subido. Unas buenas escaleras, ¿eh, Gabri? Sí. Y bueno, yo diría que hoy es el día que peor tiempo nos está haciendo. En el sentido de que no se ve el sol. Bueno, por ahí un poquitito. Pero sí que es cierto que hoy hace viento. Pero te calientas rápido subiendo todas estas escaleras. De hecho, ahí. Ahí el mercado. Nos ha dicho un malagueño. Que ponen un mercado aquí los sábados. Les hemos visto que estaban descargando paellas gigantes. Y leído yo a preguntar, le digo, ¿so cual ancian? Me dicen, ¿no? De mala. Le digo, bueno. Me dice que ese sí que miraba el mercado. Luego bajaremos al mercado. Yo creo que se puede llegar a arreglar, ¿eh? Del día, Gabri, porque aquí las nubes se mueven rápido. Y nos ha hecho un tiempazo, ¿eh? Pazo, ¿eh, Gabri? Sí o no. O sea, ni un día con abrigo. Yo voy con la chaquetita esta que es de sudadera. Dos camisetas de manga larga. No llevo ni jersey. Mira, horrible. Sí, total. Y Gabri va con sudadera y manga corta. ¡Gracias! 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 Cosas tan conseguidas en este viaje, madre mía. Estás contenta, ¿no? Mucho, mucho. Tendré que cumplir otra vez 40, que parece que sale a cuenta. Los 40 solo se cumplen una vez. Bueno, pero yo el año que viene hago 41. Yo creo que se puede celebrar toda la década. El milestone es 40. Ahí hasta los 50. Este es el viento, de verdad. Bueno, pues hay colágabre. El que sea, inglés o en español, lo que quieras. Cabrín. Esto está muy saturado, ¿eh? Madre mía. Por detrás es aún... Madre mía. Creo que necesitan instaurar un sistema de turnos, definitivamente. No todo estaba en braille, pero creo que hay algunas cosas. No se puede grabar, Gabriela. Ni fotos, ni nada. El techo lo tienes que ver con los espejos, ¿sabes? Madre mía, pero esto es un desastre. Madre mía, pero esto es un desastre. Vamos cogiendo chocolate. Yo me voy a quedar con muchas ganas de pillarme estos. Pero es que es el family size y es gigantesco. Llevamos con dos trolis y no sé si me va a caber tanta cosa. Pero he pillado bastantes cosas de Cadbury. Así que estos me los compré en el Tesco, de hecho. El Pound Down. ¿Te ha gustado al final, eh? Lo has conseguido, ¿eh? Mira qué bolsa tan bonita me he conseguido por un Pound. Enseñala, enseñala. Qué bonita. El cardo escocés, la bandera escocia, la gaita. Hasta tú al salir has dicho la compra más barata que hemos hecho mucho tiempo. Aquí, en cualquier tienda, vamos. Ay, Gabri. Mira, Gabri está utilizando la báscula de maletas de CECOTEC. ¿Cuánto pesa? 8,3. ¿Y cuánto era? 10. No, 8,6. Están 10. Ah, pues bien. A ver, la, a ver. La báscula. Mira, tenemos desde hace bastantes años, eh, yo creo. Como antes de la pandemia. Y nos ha venido muy bien para este viaje más. Va sin pilas. Para cargarla tienes que hacer así. Y se carga. Es muy gracioso. Chulo que es este hotel. Esta sala de lactancia que además tiene calefacción. Never complain, never explain. Kate Moss. Y los lavabos son una chulada también, eh. Mirad. Es muy guay este hotel. Me da penita irme. Pero bueno, echo mucho de menos a las niñas. Rappi. Marchem. Es triste. Me he perdido en la habitación esa de lavabos. Estamos en el avión y mi bolsa de Doritos puede ser que vaya a explotar. Y hemos comprado un crispy cream de Nutella y avellana. A ver qué tal. A ver. A ver qué tal. Mira, puedes ver, ¿eh? Mira, mira